como a todos nana estamos de vuelta aquí con una nueva tía linda esta de las que a mí me mola es que me encanta esta tía liga que te diga a mí me encanta ya mismo pues estoy en una porque mucha gente va a gustar mucha otra no seguramente yo que sé que hay gustos para todo estamos hoy vamos a hacer una tier list de payasos asesinos a mí me encanta payasos asesinos ya lo sabéis me encanta de hecho mi vídeo más visto en mi canal tiene 164 mil visitas ya que es de payasos asesinos y vamos con una tier list de estas que molan la verdad es que casi todas las películas de payasos asesinos me gustan casi todas no todas ojo pero hay muy pocas que no me gusten que le vaya a poner el vomitivo ya sabéis cómo va esto todas para mí son las mejores me encanta quiero decir que me encanta que son una de mis favoritas guapísima que me gusta mucho simplemente me gusta bastante no está bueno coño me ha gustado y me gusta que simplemente me gusta más o menos a ver más me gusta la he visto echa un buen rato sin más no volverá a ver seguramente luego tenemos no mola lo que eso no mola es que no me ha gustado simplemente pero no digo es no me mola mierda es que veo que es una mierda que no me gusta nada y vomitiva es que es vomitiva que me da ganas de vomitar cuando la veo que es horrible que a su pensar ya que has hecho la puta bueno vaya vaya con la primera killer clowns en la de los presos asesinos del espacio exterior coño madre mía qué película en esta sí que me gusta estamos ponen top porque yo creo que se lo merece no se merece estar en un top top no siendo todo hijo de puta me cago en su muerto odio esta aplicación te lo juro la odio odio esta aplicación en driver trupe al separarse antes de empezar con la de driver true voy a contar un poquito una historia bastante interesante que tengo sobre esta aplicación que no te interesa a mí en mi vida así que no te interesa lo sé pero es mi canal y me y hago lo que salga los huevos porque es como mi es como mi diario así que te calles el caso es que yo esta película para que tengo ahí tengo los mocarros y atorados del kobe que pega fuerte el kobe este año el driver trupe es una película que me gusta mucho y tengo mucho cariño y para mí es una película muy especial obviamente voy a explicar el motivo hace más de 10 años hace bastante más de 10 años yo no sé que la tendría ahí pero hace hace bastante tiempo yo era pequeño yo era un niño inocente no perdido en este mundo de mierda en el que pues estaba no me acuerdo si estaba comiéndome algo por ahí está estaba en un bar estaba con la familia y no con la familia y el caso es que vino un tipo no un negro del top mantas que me da coño los típicos que están ahí con el top mantas que vienen los pitufos y hacéis y salen corriendo en cero coma eso el tío vino para acá todo chulillo y se sacó a ver no quiere sacar no espérate que me estoy liando se sacó un par de películas y por una película hasta de mierda que van en unas obras y de plástico fatal y vi una que me interesó bastante que dije yo esa la quiero nene y es que es una que tiene que se ve en la portada una mano así no como como una mano recomía por hormigas y creo que la película se llamaba hormiga asesina o algo de eso yo el caso es que yo quería ver una película de hormiga asesina es lo que yo quería ver pues nada que lo compro cuando llego a mi casa la ponemos y digo que esa película no es no es esa película es una película que desconozco y en el que el protagonista es un pedazo asesino y es la del puto driver true pero sin embargo me gustó muchísimo esa película yo me esperaba la de hormiga asesina pero de repente apareció esa y bueno para mí siempre manda miedo a los payasos y por la verdad que la película me encantó sinceramente me gustó muchísimo esa película y dije yo me encanta hasta dentro de un par de años en el que ya nos mudamos no nos mudamos de esa mierda de sitio esa película desapareció y tenía ganas yo de verla con mi hermano otra vez pero no nos acordábamos de ese puto nombre y en la película perdida no sabíamos nada de esa película intentábamos buscarla y tal buscando en el google en todas partes como de esta película hasta que un día de ahí con ella me deja que la volví a ver ya está siempre si en fin ha visto que es una anécdota más buena más bonita de contado no se ha interesado seguramente pero bueno esta voy a poner es me encanta porque tampoco es que sale top pero es una película muy especial para mí me encanta mira como tú como tú vamos a cerrar y hay menos mal esto que es clonado me cago en sus muertos esta película no me gusta nada no sé si puede la vomitiva porque tampoco es que sea vomitiva sabes pero voy a poner mierda es una puta mierda esta película que te diga una mierda si entre tiene y tal si entretenida y todo eso pero es que una puta mierda yo que sé no me gusta nada es muy demasiado ridícula no me gusta con el clown staircase no está tan mal me gusta simplemente poner me gusta ahí en mitad ni me gusta mucho ni me gusta poco me gusta y la mitad sabe aunque me gusta un poquillo nada solo muy poco pero pero me gustó bastante sinceramente me gustó la víspera de halloween estaría poner en top siento mucho que esta pica voy a poner en top porque me parece top nene quita coño nos toca no sé lo que tocado me parece topazos ocio me encanta esa película la víspera de halloween el puto payaso ese da miedo que sí que la película no va en con no va exactamente sobre un payaso hay más cosas pero el payaso es el protagonista de la película mamá no sabes el antagonista perdón pero el caso es que el el payaso ese mora un montón se da mal rollo y la película no sé no sé no sé pero da la sensación de que el director era un puto enfermo el que hizo esa película era un enfermo pero me gusta me gustan a los enfermos la verdad terriciar que es como la secuela tener a poner en top no es la secuela vale una película aparte pero hay aguas que la de o sea me refiero a que el mismo payaso y todo eso y y y la de coño está también voy a poner todo obviamente obviamente no está también tiene que ir en top la de it y cae la del remake no luego tenemos y capítulo 2 que te voy a poner en guapísima porque ahora que me gustó tanto como la primera ni tampoco me encanta pero sí que me gustó me gustó bastante y esta película tengo otra historia bastante interesante con la de a contar porque porque me da la gana ya está no te gusta salta del vídeo o adelántalo a lo que quieras esta película la historia que tengo con ella y el caso es que volvamos a más de 10 años también más para atrás porque hace ya bastante tiempo yo era aún era un niño también no era un niño inexperto no un niño inocente en este mundo perdido de mierda en el que está en el que estaba en pena en mi plena flor de la vida y tal y fue con mi padre al videoclub y vi una película de un payaso es que era esta la misma carátula y dije papi quiero beza y nada porque la pillamos y tal alquilamos y con mi casa la pusimos y me cagué de miedo que me dejó un trauma que te cagas esa fue la película que hizo que le tuviese miedo a los payasos la ley os lo juro tengo miedo a los payasos por culpa esa película es verdad coño es bastante gracioso coño desde que vi esa película de cogí miedo a los payasos y luego esta película tampoco sé cómo se llamaba yo que tenía ahí yo queda tendría ahí cuatro años tal vez más o menos si es que era un niño ahí que yo que sé y yo me acuerdo que había muchas escenas que me impactaron como la de la de la de la ducha o cuando se le cae el barconcito este el barco de papá al chaval este no al billy no como era no me acuerdo andy no edy yo me acuerdo no me acuerdo el nombre del niño que ella tenía la boca bueno vamos a ver el caso es que luego tras par de años después bastante años después yo esa película quería ver y así porque si me salió en youtube yo me acuerdo que era la época de los cibers yo estaba en el cibers ahí en el puche que un barrio peligroso de aquí de almería estaba estaba ahí en el cibers con mi hermano creo que era y yo estaba buscando películas de miedo y tal y me salió esa y dije yo está la del payaso eso es porque la película se llamaba payaso eso estaba en latino y yo dije también que la del payaso eso y bueno pues nada pues hasta un par de años después yo ya creo que tendría 10 años ya yo tendría más o menos 10 años ya que ya estuve ya me flipa me volví a dar me volví a cagar de miedo la verdad pero me gustó y gracias a eso encontré toda esta película así que nada por nada la vamos a poner todo obviamente obviamente esta película me gusta mucho más que el rey me sinceramente tengo más cariño aunque el primer ojo tal vez sea más bueno muy bien te lo compro pero para mí en la mejor es esa el joker ahora yo soy muy fan del joker y es una película que no podía faltar en mi tierra la verdad sinceramente pero no voy a poner es que a ver como película es increíble o sea como película muy buena sinceramente pero como película de payaso asesino tampoco que sea top o sea dentro de lo que cabe ser un payaso asesino aunque si es un es un payaso porque lo es la película va sobre un payaso y el payaso mata gente en la película esa ha matado más de uno así que es un asesino así que callarse la boca no me digas y no es que tampoco debería estar en el payaso asesino me da igual es un payaso asesino me encanta el joker y lo voy a poner porque da la gana me encanta no hay que poner en top porque me parecería una falta de respeto o sea que es una pedazo de película debería estar en top si es muy top esta película pero no como película de pedazos asesino y como película de terror entiendes lo voy a poner en guapísima me gustó muchísimo esta película la vi en el netflix ay calla 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 no me mencioné el netflix porque me pongo malo eh cuidado balada triste de trompeta oh me gustó mucho esta película la verdad es bastante original sinceramente una película que recomiendo un montón española para que luego me digan no las películas españolas son malísimas puede ser puede ser que sea mala para mí esta película me encantó y le voy a poner en me encanta porque me gusta mucho la he visto varias veces lo volvería a ver con mucho gusto gays gassi como coño se diga una película la verdad que estaba tan está bien está guapísima me gusta me gusta mucho pero no le voy a poner me encanta ni en top porque no no creo que ya estará ahí cronto una otra película que también me sorprendió bastante la vi en el youtube yo estaba en youtube navegando por ahí buscando mis cosas me apareció y dije dios la iba a ver me gustó un montón la verdad guapísima aunque no sé debería poner la me encanta la verdad porque también es que me gusta mucho pero me cago en sus muertos perdonadme si notáis que voy muy rápido y es que hay que terminar porque no quiero que salga un vídeo tampoco muy largo sabes bueno va a ver va 2 es una película que la verdad me sorprendió bastante me gusta me gusta simplemente me gusta coño pero qué cojones si le da me gusta me gusta uy de verdad que me ha dado la aplicación te lo juro esta aplicación me pone de los nervios bien listo me sorprendió bastante me gustó mucho y no me acuerdo que pondré y creo que también la vi en youtube y está por ahí la tenéis por ahí está muy guay la verdad la música y la musiquilla la musiquilla me gustó la banda sonora de esta película me gusta mucho que yo y sinceramente que yo y es una mierda que quieres que te diga un mojón es un truñaco uno de esos truños que dice me cago en sus muertos qué mierda película me gusta a mucha gente que dice que a mucha gente que le gusta esta película la verdad que yo respeto aquí respeto ante todo si te gusta esta película yo te respeto pero respeta tú también que me parece una mierda por qué digo esto porque hay mucha gente que le gusta esta película a mí no no me gusta la verdad el payaso de medianoche me gusta me gustó una película bastante siniestra la verdad es bastante siniestra o sea da bastante mal rollo el payaso da mal rollo la película así lenta y tal pero me gusta no sin más 31 31 31 31 me encanta venga la voy a poner me encanta porque la verdad es que me flipa mucho esta película hay una violencia extrema o sea es pura violencia y eso me gusta uy uy que me está mareando y todo cien teas le voy a poner en es que no sé si se pone la en top o no la verdad me encanta porque la verdad es que tampoco entendí mucho esta película yo la vi con subtítulos en una página por ahí perdía una página súper pirata perdía en internet parece que está en la deep web es una película violenta desagradable guau pero es que es pura violencia y puro gore o sea vemos tripas miembros apuntados sangre por todas partes cadáveres de todo vemos de todo ahí es una película horrible no horrible en el mal sentido en el buen sentido porque es una película de horror de terror y la verdad es que eso mola mucho la película cumple un montón con eso el payaso da mal rollo ahí gordo con esa cara que dice joder coño con esa sonrisica pero dónde vas como que coño haces sonriendo nene que estás descuartizando un cadáver está descuartizando un cuerpo tiene tiene rastos de hígado en la bata y estás sonriendo cabrón mola muchísimo la película la verdad que la recomiendo ciertas es difícil de encontrar yo diría cómo encontrarla pero es que no sé ni yo yo la encontré por ahí buscando lo más profundo de la interna y os aconsejo que no hay eso porque eso puede petar de virus y se pueden en hackear y mierda y yo que sé pero bueno hasta aquí el vídeo suscríbete si te gusta y tal y pues ya está pues ya ya os digo además tiene list porque me gusta me gusta hacerlo y ya está yo me lo paso bien y pues nada pues hasta aquí el vídeo suscríbete Juan Mirillo Vichita Nene